hola dios te bendiga bienvenido una vez más a tu canal joven de cristo con el segmento como en el principio con tu hermana estefanía botellos hoy te traemos una enseñanza como cada contenido y yo quisiera que esta persona que yo sé que ustedes lo han visto muchas veces por ahí aleluya se presente amén dios le bendiga que le habla su hermano anderson bautista y estamos aquí junto a nuestra hermana estefanía para compartir de la palabra del señor y este poderoso tema que yo sé que va a ser de bastante bendición y edificación para cada una de sus vidas de antemano decirle que se queden hasta el final de esta poderosa transmisión para lo que lo están viendo en vivo y para lo que lo están viendo después quédense al final de este poderoso vídeo porque yo sé que dios ha de hablar a su vida una vez más amén el nombre del señor vamos a leer la palabra busque su biblia pero el nombre de jesús y puede abrirla en el libro de mateo bendito sea el nombre del señor versículo 10 repitiendo libro de mateo capítulo 5 versículo 10 y procedemos a darle lectura a la misma honrando el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén dice su palabra si bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados hoy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros que el señor añada bendición el nombre del señor a nuestra vida por medio de su santa y bendita palabra del nombre del señor aleluya el tema de esta enseñanza es la persecución porque la persecución del nombre del señor muchas personas se preguntan por qué el por qué de su persecución y por qué son tan perseguidos aleluya hay muchas personas al avance al nombre del señor se hacen esta pregunta el por qué son tan perseguidos y le están sirviendo al señor entonces hoy venimos a contestar estas interrogantes aleluya que tú tienes yo quisiera que mi hermano anderson aleluya empezar a definir lo que es una persecución sabemos muy bien que cuando hablamos de persecución no nos referimos lo era el nombre del señor algo secular sino a la persecución en contra de nosotros mismos como iglesia de cristo lo era el nombre del señor nuestro hermano anderson mira tú toca un punto muy importante es que muchas personas se preguntan el por qué de sus persecuciones cuál es el objetivo cuál es el propósito de sus persecuciones sabemos que todo lo que acontece en nuestra vida todo lo que dios permite es con un propósito y con un objetivo lo mismo pasa con las persecuciones las persecuciones no están exenta de traer consigo un propósito y un objetivo al principio se nos hace difícil entenderlo pero vamos a ver a través de la palabra cuáles son los objetivos y el propósito que dios permite las persecuciones en nuestra vida hablaba de algo también acerca de las persecuciones de la iglesia nosotros tenemos que saber diferenciar las persecuciones que nosotros vamos a tener como iglesia como las persecuciones que nosotros vamos a tener por nuestra vida espiritual o nuestra vida seculares amén 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 el nombre del señor mire para empezar quisiera describir brevemente una persecución y es una actuación o una acción en contra de alguien o de algo en este caso en contra de nosotros en contra de nuestra ideología religiosa amén el nombre del señor o en contra de nuestra doctrina o nuestra dogma que es la buena nueva del evangelio amén para entender esta parte el por qué somos perseguidos primero hay que entender que en el momento que decidimos servir a cristo amén que decidimos entregarle nuestra vida al señor en este momento se levanta en una persecución en contra de nosotros porque ya no vivimos bajo el yugo de este mundo porque ya no vivimos bajo la ideología aleluya 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 de este mundo porque ya no vivimos a favor del pecado sino en contra y usted tiene que saber que cuando usted se levanta en contra de algo no era el nombre del señor usted va a ser perseguido por lo que están a favor de lo que usted está en contra amén nosotros los siervos del señor que venimos al señor que nos convertimos a cristo que decidimos entregarnos a él y llevar una vida santa delante de él tenemos que saber y estar preparado espiritual y mentalmente para ser perseguido todo hombre y toda mujer de dios que porta el espíritu de cristo tiene que prepararse para ser perseguido por qué porque el mismo cristo fue perseguido y si cristo fue perseguido que no harán con nosotros amén que era el nombre del señor que era el nombre del señor y quisiera compartir que era el nombre de jesús unos versículos bíblicos alabanza al nombre del señor dice la biblia en el libro de juan capítulo 15 versículo 18 escuche esto dice así la palabra del señor si el mundo os aborrece sabe que a mí me ha aborrecido amén antes que a vosotros o sea jesucristo hablaba con los discípulos y mientras hablaba con ellos le decía mis hijos tienen que saber que si a mí me han aborrecido a ustedes también lo van a aborrecer amén muchas veces hay personas que están en batalla en el trabajo en la universidad o en cualquier lugar en torno que se encuentren están en batalla porque las personas no lo rechazan porque las personas le hablan mal porque las personas lo humillan lo ultrajan porque las personas le hacen cosas a veces hasta sin razón alguna y usted se pregunta wow pero que yo leíste esa persona porque esa persona se está levantando en mi contra aleluya que fue lo que yo hice si yo nada he hecho al contrario he practicado la justicia he practicado la palabra del señor porque tanto levantamiento porque fulano se aleluya se revolteó en mi contra porque fulano me hirió porque me hablaron mal alabanza yo vine a decirte que todo esto es persecución por causa del dios que te llamó el dios que te llamó aleluya jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra fue aborrecido fue perseguido fue menospreciado usted tiene que prepararse también para ser aborrecido por los que te rodean y aleluya y menospreciado alabanza cuántas personas anderson no han sufrido menosprecio y se preguntan a diario aleluya por qué son menospreciado el por qué los rechazan tanto tu rechazo aleluya es porque cristo está contigo pero vine a decirte que mientras cristo esté contigo no importa que te aborrezcan que mientras cristo esté contigo que te hablen mal que importa cristo está contigo y sacar espada por ti y hay algo importante y es que jesucristo dejará en vergüenza a todo aquel aleluya que te persiga por qué porque los mismos escribas y fariseos y publicanos persiguieron al maestro dice la biblia miren una ocasión en juan capítulo 8 cuando se levanta esta mujer la mujer adultera aleluya dice la palabra del señor todo usted conoce la historia aleluya que esta mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio y ellos llevaron a la mujer y dijeron maestro hemos encontrado esta mujer en el mismo acto de adulterio y la ley de moisés nos mandó a que apedreásemos a tales mujeres y dice la biblia que esto decían para atentarles y yo analizaba esta palabra y era que muchas veces ellos estaban esperando que jesucristo cometiera un error y era que muchas veces ellos estaban esperando que cristo diguera o hiciera algo alabanza para ello agarrarse de eso y acusar y levantarse en contra del maestro yo leo al nombre del señor y ellos mismos no reconocieron a cristo como el mesías como el enviado y si ellos lo menospreciaron lo acusaron cavilaron en contra del maestro miren mi hermano que no harán en contra de nosotros gloria al nombre del señor entonces así como persiguieron a jesucristo yo sé que nosotros también vamos a ser perseguidos pero aquí la biblia dice que bienaventurado anderson lo que son perseguidos que son bienaventurados que es una bienaventuranza una fortuna y una dicha aleluya o sea que si usted está siendo perseguido por causa de cristo siéntete bienaventurado o bienaventurada de eso gloria al nombre del señor tremendo tremendo mira hablar de perseguido y tú mencionabas uno de los primeros de los primeros personajes que tenemos que resaltar que es el personaje de nuestro maestro y nuestro señor jesucristo dice en el libro de juan capítulo 7 versículo 7 dice que cristo le dice a los escribas y a los fariseos dice el mundo a ustedes no los aborrece porque ustedes están con el mundo más a mí me aborrecen en pocas palabras a mí me persiguen porque yo doy testimonio de que él y sus obras son malas el día que nosotros venimos a los caminos del señor y nosotros comenzamos a caminar conforme a la palabra del señor es el día que muchas personas que antes decían ser nuestros amigos que antes decían ser nuestro compañero van a comenzar a aborrecernos porque la tiniebla y la luz no tienen ningún tipo de unanimidad no tiene ningún tipo de vínculo por eso la misma palabra registra y establece que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua o sale agua dulce o sale agua salada por eso nosotros cuando venimos a los pies de nuestro señor nos decidimos arrepentirnos y humillarnos ante él nuestra antigua vida vieja pasada cambia a una nueva vida y somos nueva criatura en cristo jesús por eso las obras que nosotros hacíamos antes ya no la vamos a hacer por eso el mundo muchas veces va a aborrecer nuestra nueva manera de vivir muchas veces no nos van a entender muchas veces las personas del mundo no van a comprender las cosas que hacemos porque para ellos esto es locura me llama mucho la atención el verso donde tú has escogido para leer que dice bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ello es el reino de los cielos escuche lo que dice aquí con detención bienaventurado aquellos que padecen persecución por causa de la justicia y quiero detenerme aquí hablar de padecer persecución por causa de la justicia es hablar de padecer persecución por causa del evangelio de cristo sabemos que dios es justo y cuando nosotros hacemos justicia cuando nosotros hacemos lo que la palabra establece muchas veces vamos a sufrir persecución como lo sufrieron los apóstoles como lo sufrieron los profetas no estamos exentos porque el hombre que se dispone a negarse a sí mismo para hacer la obra de dios va a tener levantamiento va a tener guerra pero yo quiero tomar este verso y ser claro porque él habla de aquellos que pero que están teniendo persecución por causa de la justicia y tenemos que tener claro y conciso cuando estamos teniendo persecución si la persecución que estamos teniendo están viniendo por causa de la justicia o la persecución que estamos teniendo están viniendo por nuestras malas actitudes o por nuestras malas decisiones aquí tenemos que pararnos y analizar por qué son mis persecuciones por qué estoy siendo perseguido tenemos que tomar un análisis aquí y ver y analizar por qué son las persecuciones que hoy estamos teniendo será acaso porque estoy haciendo la voluntad de Dios o será acaso porque estoy haciendo mi propia voluntad y he tomado malas decisiones porque ciertamente hay personas que toman malas decisiones actúan de una mala forma se comportan de mala manera y por causa de esto tienen persecuciones y tienden a confundir esas persecuciones por sus malas actitudes por sus malas decisiones confundir las que lo están persiguiendo por el evangelio de Cristo lo primero es que cuando te persiguen por causa de Cristo cuando la iglesia es perseguida cuando nosotros somos perseguidos por justicia por la causa de Cristo Dios nos respalda Dios nos da la fortaleza para resistir dichas persecuciones Dios nos da la forma también de evadir y de sobrepasar esas persecuciones de caminar por encima de esas persecuciones personas que hoy están siendo perseguidas están siendo perseguidas están siendo atribuladas pero dicen yo no sé cómo estoy resistiendo yo no sé cómo todavía sigo de pie pero Dios me mantiene de pie porque algo que tienen las persecuciones por causa del evangelio por causa de nuestro llamado por causa de Cristo es que Dios te va a fortalecer en medio de ella yo te va a dar las herramientas las estrategias para que encima de esas persecuciones que te quieren detener tú sigas caminando sigas prosperando en medio del camino lo mismo pasó con el salmista lo estamos persiguiendo Saúl lo perseguía Saúl lo estaba buscando su cabeza pero el hombre nunca se detuvo el hombre siempre estuvo perseverando en la presencia del señor incluso en medio de esas persecuciones el salmista David compuso sus mejores cánticos compuso sus mejores salmos lo que hace referencia a que una persecución viene por causa del evangelio del evangelio de Cristo por causa de nosotros negarnos nosotros mismos es que vamos a ver la mano de Dios en medio de la persecución aleluya bendito sea que su hermano Anderson tocó un punto poderoso y que ya lo he destacado en otras ocasiones y es que cuando decidimos negarnos a nosotros mismos aleluya comenzamos a ser perseguidos por eso porque en el momento porque en el momento que usted decide hacer la diferencia de los que los rodean y de este mundo en este momento usted comienza a ser aborrecidos no es el nombre del señor y una quiero resaltar este versículo donde dice aquí que bienaventurado soy cuando por mi causa os vistuperen y os persigan y digan toda clase del mal contra vosotros mentiendo o sea bienaventurado cuando por causa de Cristo a nosotros nos vistuperen si están hablando de usted y usted sabe que usted está andando rectamente delante del señor no le tema eso ahora bien procure que el que vaya a hablar de usted lo haga mintiendo no le dé razones al que habla de usted no le dé razones de que hable diciendo la verdad que cuando hablen de vosotros sea mintiendo porque siempre van a haber personas que van a estar en cuenta de las palabras, siempre van a haber personas que van a estar en cuenta del evangelio, siempre van a haber personas que van a estar en cuenta aleluya, aún desde tu doctrina de lo que Dios te enseñó de cómo Dios te intruyó de cómo Dios lo hace contigo de cómo Dios se mueve a través de ti y hay personas que no van a entender esto, aleluya, por esto el apóstol Pablo bien dijo que esto es locura para los que se pierden pero para nosotros que es poder de Dios es, las personas que nos rodean no van a entender que el poder de Dios está con nosotros y nos van a tornar de locos, aleluya, es una persecución que se ha levantado en contra de la iglesia de Cristo aleluya, que nos llaman locos, bendito sea Jesús, mira ellos, cómo hablan esas lenguas tan raras, tan extrañas no van a entender que cuando el poder de Dios nos cae y cuando el Espíritu Santo nos bautiza, hablamos en géneros de lengua, hablamos en otros lenguajes, entonces muchas veces ellos no van a entender y van a entonces a comenzar a perseguirnos y a cuestionar el por qué, usted tiene que estar preparado para eso, para que usted lo tornen de loco, hay personas incluso hermano Anderson, que Dios ha querido entrarlo en otras dimensiones espirituales y por el miedo al que dirán, se han detenido, por el miedo en momento el Espíritu Santo ha querido arrebatar a personas y hacer cosas extraordinarias y por el miedo a lo que vaya a pensar o decir el otro, no lo hace, no Señor, no le tema la persecución, aleluya, no le tema lo que otro diga o piense, si el Espíritu Santo te está entrando, te está guiando a hacer algo, obedece la voz del Espíritu de Dios, porque esto es lindo cuando podemos experimentar cosas grandes en el Señor, aleluya, y cuando usted comience a andar bajo el poder de Dios, aleluya, usted va a ser perseguido, así que prepárese para eso, alabanza, prepárate para que los demonios se levanten en contra de ti y comiencen a, Padre, gracias, y comienzan a perseguirte, aleluya, en los sueños, alabanza, prepárate para que cuando tú te montes en un carro público, aleluya, las personas que van en el carro público se te rebelan en tu contra, porque los que tú portas, aleluya, al diablo no le gusta, mi alma ahora su nombre, prepárate para que cuando tú te subes en el metro, aleluya, que tú comiences a predicar y hablar de la palabra y el poder de Dios, alabanza a la gente, te mire mal, te rechame, alabanza al nombre de Jesús de Nazaret, prepárate para que cuando Dios se manifieste en tu vida, y el Cairo de Dios caiga sobre ti, que la tiniebla se revolte y diga, tenemos que detener a este muchacho, avanzando, y comiencen los demonios a perseguirte, prepárate para tener resistencia en medio de esto, la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 4, y comparto este versículo bíblico contigo, someteo pues a Dios, versículo 7, someteo pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirás, aquí está la clave para tu poder resistir a la persecución que el enemigo ha levantado contra ti, que el enemigo ha levantado contra tu familia, que el enemigo ha levantado contra tus hijos, que el enemigo ha levantado en contra de tu ministerio, que el enemigo ha levantado en contra de tu llamado, aleluya, es que resista, Dios te dice que resista, Dios te dice que aguante, Dios te dice que soporte, aleluya, no es que si te están persiguiendo, amasanda, usted va a salir corriendo, no señor, si te están persiguiendo, aguante ahí con un guerrero valiente, alabanza, el guerrero lo hieren en la batalla y sigue tirando tiros mientras abasenda, mientras la pitola tiene tiras, sigue tirando tiros, no, aleluya, no se muere ni se da por vencido, porque desea la victoria y todo aquel que desea la victoria tiene que saber que antes de usted tener una victoria, usted primero va a ser perseguido con causa de esa victoria, aleluya, usted tiene que entender, aleluya, que el secreto es, aleluya, resistir, tener resistencia y someterse a Dios, el hombre y la mujer que se sujeta al Espíritu Santo y que se sujeta a Dios, no le tiene miedo a que lo aborrezcan, no le tiene miedo a la persecución, aleluya, el hombre que está sujeto a la palabra, alabanza, le da tres pistos y tres flautas que lo persigan, alabanza, es más, cuando no lo persiguen se siente raro, dice bueno, algo anda mal porque no me están persiguiendo, aleluya, porque todo aquel que está siendo útil en la mano de Dios, está siendo perseguido, gloria al nombre de Dios. Tremendo, tremendo mi hermana Estefanía, mira me llama la atención algo y es que muchas veces nosotros nos preguntamos y le preguntamos a Dios y muchas veces en la intimidad siempre preguntamos a Dios por qué el Señor está permitiendo esta prueba, por qué Dios está permitiendo esta persecución, acaso yo estoy haciendo algo malo, muchas veces pensamos que estamos mal delante de la presencia de Dios por las persecuciones que estamos pasando y no es así, hay personas que tienden a juzgar a otros, es decir bueno, María parece que está en pecado, Pedro parece que está en pecado porque está sufriendo tribulación, está sufriendo mucha persecución y no siempre quiere decir que alguien que esté pasando por tribulación esté en pecado, sino más bien que está a punto de que una gloria se le manifieste y esto es lo que dice el apóstol Pablo, dice que pequeña es, yo quiero leerlo en el segundo libro de Corintios a la altura del verso 17 capítulo 4 verso 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, esto me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo, un hombre que había sido perseguido, un hombre que había sido lacerado, es un hombre que ahora no está diciendo que las persecuciones no son innecesarias, sino más bien está diciendo esta tribulación en pocas palabras es necesaria porque uno es momentánea y lo que está haciendo en mí es produciendo un eterno y un excelente peso de gloria, hay personas que están ahí que hasta que la persecución no llegue sobre su casa, es el día que no hasta el día que no van a conocer la gloria, el día que la persecución, que las malicias, que los vituperios vengan sobre su vida, es el día que conocen la gloria de Dios, es el día que ven la gloria manifiesto sobre su vida, es el día que ven al Dios que sana, al Dios que restaura, al Dios que levanta, al Dios que purifica, al Dios que da fuerza, al Dios que da ánimo, porque hasta que no venga el cansancio, Dios no te puede levantar, hasta que no venga la enfermedad, Dios no te puede sanar, por eso en medio de nuestras debilidades, Dios se fortalece y Dios nos hace fuerte, él se glorifica para que nosotros entendamos que él está ahí con nosotros, por eso hay muchas personas que se preguntan y se dirán, por qué estoy pasando esta tribulación, por qué estoy pasando este padecimiento, por qué estoy sufriendo esta prueba, y es para que vea la mano de Dios obrar sobre tu vida, hasta que no nos encontremos en diferentes pruebas y no seamos probados, no vamos a ver la mano de Dios obrar en medio de nuestra vida, mira el momento más difícil para este hombre llamado Esteban, fue cuando lo estaban apedreando, dice que lo apedreaban, lo lapidaron, y yo no me imagino una muerte siendo apedreado, siendo lapidado, una muerte lenta y dolorosa, pero también la Biblia registra y establece que este hombre vio una gloria tan fuerte, que este hombre solamente decía perdónalo, dice que vio los cielos abrirse y vio el hijo sentado, gloria dio a la diestra del padre, vio cosas inefables, o sea, en medio de su persecución, en medio de su tribulación, de su acechanza, vio la gloria mayor de parte de Dios, cuántas personas que están ahí y dicen es verdad, he pasado por pruebas, por dificilidades, por situaciones, por cosas difíciles, pero en medio de esas cosas, puedo ver la mano de Dios obrar a mi favor, y tenemos que entender que muchas veces ver la mano de Dios obrar a nuestro favor, no va a costar, no va a costar sacrificio, no va a costar padecimiento, porque el que está hablando aquí, en segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 17, no es una cual, cualquier tipo de persona, no, es una persona que ha padecido por causa del evangelio, es alguien que lleva consigo la marca de Cristo sobre sus hombros, sobre su espalda, o sea, no es alguien que se está inventando esto, es alguien que padeció y que dijo, yo llevo conmigo la marca, el testimonio, miren, en pocas palabras, quítenme la ropa, para que ustedes vean, que yo cargo conmigo evidencia de padecimiento, y por dar evidencia, también cargo gloria, porque el hombre y la mujer que quiere cargar gloria, tiene que padecer, la mujer que quiere cargar evidencia de parte del reino de los cielos, tiene que sufrir, gloria a Dios, el padecimiento, tiene que soportar los levantamientos, tiene que soportar que se levanten en su contra, que lo vituperen, que hablen mal de él, que hablen mentiras, tiene que soportar que los demás lo amonesten, tiene que soportar que los demás le digan, no puedes, no creo en ti, o sea, el hombre que quiere cargar gloria, la mujer que quiere cargar gloria, tiene que hacer silencio en medio de su prueba, y dejar que Dios pelee por él, dejar que Dios pelee por ella, tú sabes por qué mucha gente, Dios lo mete en la prueba, lo mete en el proceso, y salen de esa prueba sin gloria, porque en medio de su prueba, están haciendo mucha bulla, y Dios no quiere que en medio de tu prueba hables mucho, sino que aguardes en él, y que él pelee por ti, dice Éxodo 14, 14, y Oba peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos, hay tiempo donde nosotros vamos a tener que hacer silencio, vamos a tener que callar, hermano Anderson, como así, hermano Botello, como así, sí, en medio de la prueba, a silencio, que el mismo Dios que te introdujo en la prueba, es el mismo Dios que va a pelear por ti, es el mismo Dios que te va a levantar, y te va a sacar con banderas, con mano arriba, con mano victoriosa, o sea, el mismo Dios que permitió que hoy mis hermanos se levantaran en mi contra, me vituperaran, hablaran mal de mí, es el mismo Dios que me entregará la victoria, oh gloria a Dios, wow, gracias Jesús, este está poderoso, aleluya, mi alma te adora a Jesús, me llama la atención algo de lo que el hermano Anderson dijo, y es que él habló de, mencionó una serie de cosas que nosotros vamos a pasar, gloria al nombre de Jesús, en medio de la persecución, y en medio del dolor, del sufrimiento, y de la prueba, y cabe destacar la calumnia, porque quiero mencionar la calumnia, Satanás es experto, que el Señor lo reprenda, calumniando a los hijos de Dios, y levantando falsos testimonios en contra de ellos, y hay personas sufriendo, aleluya, siento por el espíritu decir esta palabra, y es que hay personas sufriendo, aleluya, llorando, porque levantaron falsos testimonios en contra de ellos, porque lo calumniaron, porque dijeron cosas de ellos, aleluya, que no fue así, alabanza, porque lo condenaron siendo inocente, y ahora el nombre del Señor Jesucristo, vine a decirte, que uno de los beneficios de la persecución, alabanza, y de que esas cosas pasen en contra de nosotros, es que en algún momento Dios va a salir a hacernos justicia, alabanza, la justicia viene de Jehová, todo aquel que es perseguido, aleluya, por algo, o por alguien, que se prepare, porque la mano de Jehová le va a salir al encuentro, lo que no puede es desesperarse, sino clamar, que debo hacer, Estefanía y Anderson, en medio de la persecución, clamar a Dios, que debo hacer en medio de la opresión, porque la persecución trae como consecuencia una opresión, que usted siente como de coger una maleta y salir corriendo, aleluya, que usted siente como de meterse en una isla por ahí, que nadie lo encuentre, alabanza, aleluya, todo aquel que ha pasado persecución, sabe lo que se siente, lo leo al nombre del Señor, pero que debo hacer en estos momentos, en estos momentos donde debo clamar, en estos momentos donde me debo acercar a Dios, porque cuando estoy siendo perseguido, que la mano de Jehová me sale al encuentro, la mano de Jehová des envergüenza a mis enemigos, cuando usted, aleluya, anda en la justicia, cuando usted practica la justicia de Dios, tranquilo, que aleluya, la mano de Jehová te va a salir al encuentro, gloria al nombre del Señor Jesucristo, aleluya, y quiero destacar otro punto importante, gloria al nombre del Señor, aleluya, voy a leer la Biblia en el libro de segunda de Timoteo, aleluya, capítulo 3, versículo 12, dice así, escuche esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución, o sea, todo aquel, gloria al nombre del Señor, que quiera vivir sujeto, y vivir la vida que vivió el maestro, como dijo el hermano Anderton, si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, usted tiene que prepararse para esa persecución, hay gente hermano Anderton que son perseguidos por causa del llamado, como así, hay personas que desde el diente de su madre Anderton, ya son perseguidos, ya el enemigo lo quiere marcar, lo quiere sellar, pero es que hay algo, y es que cuando Dios agracia que sucella a alguien desde el diente de su madre, Satanás no puede marcarlo, aleluya, Dios cuando traza, aleluya, un propósito en alguien, no importa la circunstancia o situación en la que tú nazcas, como así, te lo pruebo por la Biblia, la Biblia dice en el libro de Éxodo, capítulo 1, aleluya, que el faraón había decretado, aleluya, que toda mujer, habló con las parteras, y que toda mujer que pariese varón, este varón fuese, aleluya, matado, alabanza, porque dice la Biblia que el pueblo de Israel, a causa, aleluya, de su dura servidumbre, era oprimido, pero aclara que en medio de esta opresión era multiplicado, yo quiero que usted entienda que en medio de esta opresión, Dios lo que quiere es que tú te multiplies, aleluya, Dios lo que quiere es, aleluya, que sal que lo de ti, lo de Dios que hay en ti, porque hay personas que no conocen la autoridad Anderson, que tienen de parte de Dios, hasta que no vienen la persecución, hasta que no lo están persiguiendo, o no lo están oprimiendo, no conocen lo que tienen de Dios aquí adentro, y llaman a la hermana, necesito que ore por mí, que estoy mal, no señor, usted tiene dos rodillas, rodillas que hay en el secreto, y descubra lo que usted es en Dios, descubre el hombre y la mujer de Dios que usted es, alabanza, no se deje amedrentar, porque una de las cosas, aleluya, de las cosas que pasan en la persecución, es que el enemigo te va a hacer entender que no tú, aleluya, que tú no lo puedes derrotar, que él es más fuerte que tú, mira, te estoy persiguiendo, ah, vengo con espada en contra de ti, y ahí es donde tú tienes que pararte, y decir, mira, tú vienes contra mí con espada y cabalina, pero hay algo, yo vengo en el nombre de Jehová y Jehová más grande que tú, aleluya, Jehová, envió a su hijo, y te dejó en vergüenza hace dos mil y pico de años, ¿cómo te dejó en vergüenza? Dice, aleluya, que Cristo resucitó al tercer día, ¿y cómo quedó la tiniebla? En vergüenza, aleluya, Dios no te va a dejar en vergüenza en medio de la persecución, lo que pasa es que tú tienes que serle fiel, y continúo con lo que dice en el libro de Éxodo, y es que dice, aleluya, que mientras más oprimían, más se multiplicaban, pero ¿qué pasó? En medio de todo esto nació alguien llamado Moisés, quien era quien Dios había escogido como libertador, aleluya, para sacar al pueblo de Israel de Egipto, alabanza el nombre del Señor, me llama la atención que en medio de toda esta circunstancia, y encima de este decreto de faraón, Moisés no se murió, mira Anderson, no hubo decreto que mató a Moisés, aleluya, no hubo circunstancia o tiempo que mató el propósito de Dios para, aleluya, para lo que Moisés vino a esta tierra, alabanza, Moisés vino, nació, aleluya, y por encima de esa persecución, como quiera estuvo de pie, y cumplió el propósito de Dios aquí en la tierra, ¿por qué tú eres perseguido, hombre y mujer de Dios? Tú eres perseguido por el propósito que Dios tiene contigo, ¿por qué Anderson es perseguido? ¿por qué Botello es perseguida? Aleluya, por el propósito de Dios, porque el enemigo no quiere que ese propósito se cumpla, y te va a hacer la vida imposible, para que tú no cumplas lo que Dios predestinó para tu vida, aleluya, y pongo como ejemplo, Anderson, al mismo Cristo, dice la Biblia en Mateo capítulo 2, alabanza el nombre del Señor, que al nacimiento de nuestro Salvador, del Maestro, quien tiró un decreto, alabanza el nombre del Señor, un rey llamado Herodes, alabanza Jesús de Nazaret, o sea, y ya usted sabe mi hermano, José y María tuvieron que salir corriendo parejito, por este decreto que se había, aleluya, dado por medio del rey en ese tiempo, aleluya, me llama la atención, que acabando de nacer el Maestro, y el Maestro comienza a ser perseguido, aleluya, o sea, que usted tiene que prepararse, aleluya, para que lo que salga de tu vientre, desde tu vientre, el enemigo comience a perseguir, amascienda, por eso hay mujeres que tienen tanta batalla para parir los hijos, a mi alma ahora, y es porque lo que hay en tu vientre, aleluya, es un propósito de Dios, el Maestro, desde que pisó la tierra, comenzó su persecución en contra de él, pero nada detuvo al Maestro, así que aún en medio de la persecución, que nada te detenga. Tremendo, Botello, tremendo, mira, hay algo que me llama mucho la atención, y es que hay personas que entienden que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, no podemos tener persecución, que tenemos que vivir una vida natural, pero el hombre que opera lo sobrenatural, lo natural se le revela, o sea, lo natural se vuelve en su contra, por eso un hombre llamado Pablo, dice que mientras estaba siendo movido, llega a una isla llamada Malta, y allí una de las persecuciones también comienza a perseguir, o sea, el hombre de Dios, en todo momento, en todo tiempo, o en muchas ocasiones, va a tener persecuciones, el hombre de Dios tiene que siempre estar al acecho, siempre tiene que estar activo, porque no sabe, el día que el reino de la tiniebla va a querer infundir aliento de temor, o va a querer infundir cualquier malicia, y dice que Pablo, estando allí en Malta, tratando de avivar el fuego, dice que una serpiente se le incrusta en la mano, lo pica, los naturales entendían que la persecución que Pablo estaba teniendo allí, era porque Pablo algún mal había hecho, o algún daño había hecho, y no era por esto, esto quiero ser claro con este punto, hay personas que muchas veces van a ver que el enemigo te atacó, o el enemigo intentó derribarte, tal vez porque ellos entienden que tal vez hay algo mal en ti, y no es por eso, sino por lo que tú portas de parte de Dios, y esto me llamó mucho la atención, los naturales decían, Pablo fue picado, porque algo malo hizo, es de un pecado, algo, algo tiene él por ahí pendiente, una cuenta pendiente tiene él por ahí, pero Pablo no estaba siendo picado por esto, sino porque el hombre portaba evidencia y poder de Dios, y el enemigo es astuto, y le gusta buscar, y tratar de derribar a los hombres y las mujeres del Señor, dice que la serpiente se le incrusta en la mano, pero rápidamente Pablo la sacudió en el fuego, y los naturales, esperando que ese levantamiento, escuche con detención, esperando que ese levantamiento, lo detuviera, o hiciera que él muriera, se quedaron atónitos, porque vieron que Pablo no murió, que es lo que estoy diciendo con esto, hay levantamiento, hay persecuciones, que muchas de las personas que están a tu lado, van a esperar tu caída, pero van a tener que ver como Dios te va a restituir, como Dios te va a levantar, como Dios te va a entregar la victoria, y no solo eso, que te va a entregar más poder, te va a entregar más autoridad, y lo que antes no creían en ti, lo que antes no creían en tu llamado, lo que antes no creían a la palabra de Dios sobre tu boca, ahora van a tener que creerlo por la evidencia, porque algo que me da a demostrar a mí, que un hombre es certificado, que una mujer es certificada por el cielo, es el número de persecuciones que ha podido vencer, alguien que no venza persecuciones, es alguien que no tiene el sello del cielo, dime cuántas persecuciones tú has resistido, y te diré cuán grande es Dios para contigo, porque así mismo como las persecuciones vienen, así mismo Dios viene con su mano, con su favor, sobre nuestras vidas, así mismo Dios viene a darnos fortaleza, así mismo Dios viene a darnos las estrategias, a darnos las herramientas para que nosotros venzamos la tentación, mira me gusta algo, y es que Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, está tranquilo, porque yo he vencido al mundo, y en poca palabra, si yo soy vencedor, ustedes juntamente conmigo son más que vencedores, pero tenemos que entender esta parte aquí, porque hay personas que quieren superar o ganar las aflicciones, o derribar las aflicciones, las persecuciones, o tener victoria sobre ellas sin Cristo, y esto es un problema que puede producir mucho caos en nuestra vida, el día que nosotros queremos enfrentar las persecuciones, las aflicciones, las malicias, con nuestra propia fuerza, recordemos que no es con nuestra fuerza, sino es en el nombre poderoso de Jesús, y para que el nombre se haga efectivo en mi vida, yo tengo que vivir una vida sujeta al nombre, ay, 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 cuanta gente, Estefanía, que hoy en día, están golpeando al reino de la tiniebla, y dicen, suelta mi casa en el nombre de Jesús, suelta mi familia en el nombre de Jesús, suelta mi finanza en el nombre de Jesús, suelta mi matrimonio en el nombre de Jesús, pero ellos quieren que el diablo se someta al nombre de Jesús, pero ellos no se han sometido al nombre de Jesús, y para que el nombre, que sobre todo nombre, tenga efectividad en nosotros, nosotros tenemos que vivir una vida rendido a él, una vida humillado ante él, una vida dependiendo de él, para que el nombre, que es sobre todo nombre, tenga facultad, tenga legalidad nosotros, nosotros tenemos que vivir como él nos manda en su palabra, cuántas personas que necesitan someterse al nombre, para que las atribulaciones que hoy están atravesando, el mismo nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, le dé la facultad, le dé la esperanza, le dé la fuerza, le dé la fe, que ellos necesitan en medio de su momento de debilidad, cuánta gente que están ahí, que tal vez se sienten angustiadas, y Dios solamente le está diciendo en pocas palabras, sométete a mi palabra, sométete a lo que Cristo estableció, y yo voy a pelear por ti, porque Dios va a pelear por nosotros, pero el día que nosotros estemos sometidos a él, el día que estemos en obediencia, en el día que estemos sujetos a él, que estemos sometidos, anclados a él, es que Dios va a pelear por nosotros, por eso los discípulos, cuando andaban con Jesús, mucha gente no lo toleraban, y muchos de los que estaban allí, estaban tratando de que Jesús claudicara, o de que Cristo hiciera algo, para resaltarlo, resaltarlo, pero no encontraron ningún tipo de prueba, de evidencia, por atentarlo, ni para hacerle caer, y muchas personas, van a intentar lo mismo contra ti, van a buscar cosas para hacerte caer, pero vengo a traerte noticia, si te sujeta el nombre, que es sobre todo nombre, no van a encontrar pruebas, ni argumentos con que derribarte, porque el día que pienses dar un paso mal dado, es el día que Cristo, el Espíritu Santo te va a decir, hey, cuidado, no camines por ahí, porque muchos están esperando, que tú des ese paso, para derribarte, para aprovecharse, tal vez, de tus que falseaste, o para aprovecharse de ese mal momento, y para atacarte, el día, que nosotros nos sujetamos al nombre, a la palabra, es el día que Dios, no nos dejen vergüenza, es el día que Dios nos dice, cuidado por allí, no te muevas aquí, mira, mira la derecha, mira la izquierda, muchos te están mirando, y Dios te da el entendimiento, de los que muchos dicen llamarse tus hermanos, o de los que muchos están esperando tu caída, y tú no los aborreces, no, porque Dios te va dar el entendimiento, para que lo ames, para que venzas el temor, para que venzas la maldad, ¿con qué? con el amor de Cristo, mira Dios te va a dar la capacidad de revelarte, ¿quién es? Gloria a Dios, dicen amarte, pero en su corazón, muchas veces están esperando tu caída, pero Dios te la va a dar cuando tú tengas la suficiente capacidad de perdonar, cuando tengas la suficiente capacidad de orar por ellos, porque Dios no viene de sumir, Dios no viene a traer contiendas, Dios no viene a traer cizaña, el día que Dios te comienza a revelar, y te comienza a hablar, y dice mira, lo que te están afligiendo hoy, ámalo, quiérelo, valóralo, búscalo, es el día que verdaderamente, el nombre de Jesús, está incrustado en tu corazón, ¿cómo me doy cuenta de que Dios está posado sobre mi vida, de que Cristo more en mí, de que verdaderamente soy una criatura nueva, porque hay muchas personas Estefanía, que existen este verso, nueva criatura soy, es aquí las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas, pero ahora, ¿cómo me doy cuenta de que este verso ya se está efectuando en mí, cuando los que me están atribulando, los que se levantaron en mi contra, los que están hablando mal de mí, yo los sigo amando, yo lo sigo perdonando, yo lo sigo buscando, y le digo, manito, quiero estar contigo, te amo en el amor de Cristo, no importa lo que el enemigo esté utilizando para sembrar cizaña, no deje que la cizaña, que la malicia entre en tu corazón, no deje que la raíz de amalgura entre en tu corazón, que venga la prueba está bien, que venga la malicia está bien, que venga la persecución está bien, pero la malicia, ni la cizaña, ni el rencor, tiene dominio en mi corazón, oh gloria a Dios, oh gracias Padre Eterno, gracias Espíritu Santo, mira yo sé que hay muchas personas, Estefanía ahí, ya para terminar, que aunque estén en medio de prueba, aunque están en medio de tribulación, y aunque sus hermanos se levanten en su contra, como pasó con José, ellos no van a dejar entrar ese sentimiento de amalgura, ni de tristeza en tu interior, porque como decíamos al principio, las persecuciones, los levantamientos, van a provocar dos cosas, y nosotros, cuál de ellas efectuamos, cuál de ellas tomamos, la primera es, que el reino de las tinieblas, va a querer que tú aborrezca a tu hermano, va a querer que tú aborrezca a aquellas personas que se levantó para vituperarte, o para hacerte caer, o para tentarte, o para hablar mal en tu contra, pero la segunda, es que Dios quiere fortalecerte, y también quiere demostrar su poder, su gloria, a través de esa tribulación, y que tu amor, y que el amor de Dios en ti, llegue a ti sea tan grande, en que tú seas capaz de amar a tus enemigos, de amar a los que te oprimen, de amar a los que te afligen, porque el apóstol Pablo dice algo en el libro de Efesios, dice nuestra lucha, no es contra carne, ni contra sangre, sino contra potestades, contra gobernadores, que moran en las regiones celestes, por tanto, si tu hermano se levanta en tu contra, si tu prójimo se levanta en tu contra, no lo mires a él, no creas que tu vecino, que tu pastor, que tu amigo, que tu padre, que tu primo, no, no lo mires a él, mira lo que está detrás de él, y comienza a golpear lo que verdaderamente te está haciendo guerra, que es el reino de las tinieblas, y todo su séquito, comencemos a golpear, no al hombre, no a mi hermano, no, 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 al que está siendo canal, para que mi hermano se levante en mi contra, que lo que te estoy diciendo con esto, en pocas palabras, que el enemigo va a querer utilizar a tu hermano, para que la aflicción entre en tu corazón, pero un hombre que tiene a Cristo, una mujer que está marcada, y está sellada, y está lavada con la sangre de Cristo, no deja que la malicia, que la mentira, que la raíz de amargura, en la falta de perdón, entre en su interior, que las tribulaciones, y las guerras, y los levantamientos, no dañen tu corazón, sino más bien que lo fortalezca, para cambio, y para estar más cerca, de la presencia de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor, el hermano Anderson tocó ese punto del corazón, tenía pensado tocarlo, y es que una de las cosas que el enemigo va a querer a través de las persecuciones, como dijo nuestro hermano Anderson, es dañar tu corazón, porque Dios no trabaja con un corazón que esté dañado, y una de las cosas que provocan la persecución en nosotros, es por causa de la salvación. Sí. Al enemigo lo que le interesa es robarle su salvación. Amén. Dice que él vino a hurtar, hurtar es quitar lo que no es tuyo, quitarlo ajeno, y entonces una de las cosas que es, a través de la misma persecución, el enemigo quiere robarte ventaja, es robándote tu salvación, robándote todas, cada una de esas bendiciones que Dios tiene para ti, pero para poder vencer, aleluya, las persecuciones, aleluya, la clave está someterse a Dios, sujetarse a Dios, vivir una vida en santidad, el hombre y la mujer de Dios que es santo, que agrada a Dios, que anda conforme a la palabra, conforme a su mandamiento, que anda rectamente delante del Señor, y que sabe que tiene la conciencia y el corazón limpio, y que sabe que están dando bien delante de Dios, la persecución o no prevalecerá. Amén. Contra él o contra ella, pero entonces cuando usted comienza a contaminarse y a corromper su camino delante de Dios, las persecuciones van a ir ganando terreno en tu vida. Así que yo sé que este mensaje, aleluya, a partir de hoy, todo lo que se habló aquí de parte del Señor, para la gloria del Señor, usted lo va a tomar en cuenta, aleluya, y va a ser un soldado de Cristo valiente, alabanza, capaz de soportar cualquier cosa, llámese como se llame, por causa del Dios que lo llamó. Que si él padeció todo lo que padeció por causa suya y por causa mía, usted tiene que ser lo suficientemente agradecido con su Dios, y soportar, aguantar y resistir con valentía, como un buen soldado de Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final, doble al nombre del Señor de esta enseñanza, aleluya, si crees que va a ser de gran bendición para otras vidas, compártelo, doble al nombre del Señor, Dios bendiga de una manera especial a nuestro hermano Anderson, gloria al nombre del Señor, así que Dios te guarde, hasta la próxima, gloria al nombre del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!